¿Es verdad? Bueno, Walter Salazar, esta reunión importante, ¿no? Acá en la sede de la COP, que inicia en San Pedro nuevamente el resurgimiento del peronismo organizado. Sí, buenas noches a todos, a la ONU y a ustedes, periodistas, por venir a hacer esta nota. Yo, mira, yo siempre acompañé el peronismo, hace más de 22, 24 años estoy apoyando el peronismo y este año me largué la parte política y estoy conociendo un camino que realmente es lindo, poder ayudar a la gente. Participar. También participar y también sería lindo armar la Junta Departamental, digamos, la juventud peronista y la rama femenina también. Y ese tramo que empieza a trabajar con los compañeros congresales para tratar de armar la juventud peronista y la rama femenina de San Pedro. Claro, y la propuesta del actual vicegobernador, ¿no? Es que aquí, por más que forme parte del gobierno, es reorganizar el peronismo. Exactamente, usted mismo lo está diciendo, reorganizar el peronismo, también, por eso como lo está diciendo, también reorganizar la juventud y la rama femenina de San Pedro. Porque antes estaban elegidos a dedo, estaban los congresales, la Junta Departamental, y iban, sacaban chapa, digamos, a Jujuel, al gobierno provincial, y sacaban y nunca ayudaban a la gente, a los compañeros de los peronistas. Bueno, este seguramente va a ser uno de los espacios físicos para que concurra la gente, ¿no?, en la búsqueda de este rearmado. Sí, así como lo dice, también tenía acá el Rioja 46, Barrio Belgrano, y acá Uruguay 252, las puertas van a estar abiertas. Gracias por ver el video.